Muy bueno chicos, y bueno, vamos con las noticias en el Barcelona Vamos a hablar de Jordi Alba porque ha lanzado un palo a el Barcelona Dardo de Jordi Alba A la directiva Y Thomas Muller Otra vez, medio provocando A el Barça Vamos a ello Y pues como decía, vamos con las noticias, vamos con Jordi Alba Porque ayer en un evento, ¿no? Bueno, pues habló un poco de su salida A el Inter de Milán, ¿no? Esa negociación que hubo Ese principio de acuerdo que había Barça-Inter Para la cesión de Jordi Alba Y le preguntaron que qué le ha parecido eso Que si le ha gustado Y dice Siempre me gusta ir de cara Algunos no les gusta, pero yo soy así Creo que siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor Pero en esto del fútbol Después de todo lo que he visto Ya no me sorprende nada Palabras de Jordi Alba Lógicamente Lanzando un palo a la directiva del Barcelona Como que le gusta ir de cara Punto número uno Como dejando caer que Alba a Barcelona, ¿no? Y dos Que bueno, después Que se pueden hacer mejor las cosas Pero que esto es fútbol Y después de todo lo que ha visto Ya nada le sorprende Me parece Sinceramente Que estas cosas Si es verdad que tú vas de cara No aprovechas un medio No aprovechas un evento Para lanzar este palo Tú Si consideras Que el Barça no ha ido de cara Que Ojo Que igual tiene razón Alba Han ido a sus espaldas Y tal Entiendo Y en su día lo dije Entiendo que le pueda parecer mal Si él se enteró Según dicen A través de la prensa De que el Barcelona Tenía un acuerdo con el Inter Como capitán A mí también Me parecería mal Si esto me parece correcto Está en su derecho De que a él le parezca mal Vale Pero si es verdad Que tú vas de cara No aprovechas un evento Y lanzas un mensajito Para dar de comer A los medios Estos que hablan mal Del Barça no siempre Sino tú coges Y llamas O te presentas En las oficinas Reunión urgente Con la puerta Te sientas con él Y se lo dices No me ha parecido bien Esto, esto y esto No aprovechas un evento Para soltar este palo Para dar este dardo Que eres uno de los capitanes Que eres uno de los capitanes Que imagen da Que uno de los capitanes Del Barcelona Salga públicamente Y lance un palo Al Barcelona Que imagen da Pues muy mala Pues muy mala Que puede tener razón Que esté molesto Por supuesto que sí Está en su derecho De que no le haya gustado Vale Pero hombre Como capitán Yo no me imagino Ni a Xavi Ni a Iniesta Ni a Puyol A hacer esto No me lo imagino Aunque les parezca mal Hablan cara a cara Si de verdad Vas de cara Habla cara a cara ¿No? Porque es que Aquí parece sinceramente Que vaya Madre mía Es que pobre Alba Pobre Alba Que está ahora mismo Con 12 millones netos Con 12 millones netos Que no se ha rebajado nada ¿No? Que sí Que está en su derecho Pero hombre Si a ti te ha parecido mal cosas Albas Pues otras también Y al final Es un jugador Que era el que decía Que nosotros La afición del Barcelona Nos habíamos acostumbrado A ganar títulos Que nos habían acostumbrado mal Una actitud Unas palabras Que a mí no se me olvidan Que nos habíamos acostumbrado mal A ganar títulos A mí estas cosas No se me olvidan Y no me gustan nada Y no me gustan nada Y esos palitos Públicamente De un capitán Me gustan menos Me gustan menos Dice Mi idea siempre ha sido El Barça Creo que puedo competir Dos años más Ya que firmé Mi contrato Ojo Aquí vuelve a reivindicarse Y lo que dice No es eso de Bueno Yo considero que Por Como estudio físicamente Puedo dar Dos años más No Tengo un contrato Y estaré Dos años más aquí Eso es lo que Ha dicho Tengo un contrato Y quiere cumplirlo Dos años más Yo creo que es un mensaje claro A la directiva Al Barcelona Y sinceramente Esto no me gusta Yo espero que Jordi Alba Se acabe poniendo bien En plena forma Yo dentro de toda esta polémica Le deseo siempre lo mejor Estoy seguro Que en efecto Jordi Alba Todavía tiene mucho fútbol Por edad Debería todavía estar A un nivel muy alto Y yo estoy seguro Que este año Va a coger la forma Y va a ser importante Estoy convencido de ello Y así espero que sea Porque si Jordi Alba Está al 100% Es un jugadorazo Pero es que no hay ninguna duda De esto Son sus actitudes Sus palabras Sus declaraciones Que da de vez en cuando Lo que a mí me molesta Ni más ni menos Es eso Es eso Pero bueno Palabras de Alba Lanza un palo A el Barcelona Para mí es un palo Lo de ir de cara Y tal Se puedan hacer mejor las cosas Bueno Yo creo que sobra Pero bueno Él sabrá Él sabrá Y vamos con Thomas Müller Porque Ha vuelto a hablar Una vez más Thomas Müller Que siempre nos marca gol La verdad Un Barça-Bayern siempre Bueno En los últimos años Antes cuando el Barça Estaba bien También le iban mal las cosas Que el Barça También les metíamos cuatro Los mandamos para casa Lo que pasa Que luego el Barcelona Ha tenido unos años muy malos Y el Bayern Se ha aprovechado de eso Pues dice El Barcelona Estamos deseando Que llegue el partido No solo por Robert Vandowski Sino también porque Es genial jugar Contra el Barcelona Estamos deseando Que llegue El partido Palabras de Thomas Müller Que bueno Mucha gente Dice que no es una provocación No Y yo sinceramente Escuchándolo Porque yo lo he escuchado Sus gestos Su manera de decirlo Si que me parece Un poco chulescas Si que me parece Un poco Bueno Como que siempre le gusta Enfrentarse al Barcelona ¿Por qué? Porque últimamente Están ganando Porque últimamente Están ganando siempre Entonces Claro Dice que es un partido Especial Que tiene ganas De que llegue Luego si que intenta Apaciguar un poco Las aguas Dice No es que Tenemos Unas ganas especiales Porque los dos Hemos comenzado muy bien Y tal Y es un partido Super especial Pero es Siempre dice lo mismo Siempre En los últimos años Antes no Antes no Cuando el Barça Estaba muy bien Y les volvíamos ganar Ahí no decía nada Ahora sí Ahora sí que tiene Muchas ganas De enfrentarse Contra el Barcelona Y tal Bueno Quiero Quiero pensar Que Müller Tiene respeto Por el Barcelona Aunque no es la primera vez Ya hace un año Nos lanzó un palo Impresionante Hace un año Nos lanzó un palo Y una provocación Impresionante Y esto es así Y ahí la podéis ver Por lo cual este año Puede que no lo diga En esta manera Sí que puede ser Que lo diga Pues con más respeto Sí que es verdad Que puede tener Muchas ganas Bueno Al final Pues es un Bayern Barça Es verdad que siempre Es especial Es siempre bonito Pero claro Cuando van tantos palos Que nos da Cuando hemos visto Algún menosprecio Cuando yo no me lo esperaba De él Porque yo siempre considero Que es un jugadorazo Que es un profesional Enorme Pero hay muchas veces Que creo que no ha mostrado Mucho respeto Por nosotros Pues claro Este año Él dice esto Y la sensación que da Es que Se está riendo De nosotros Como tengo ganas De volver a enfrentarme A Barcelona Para volver a marcar gol Y para volver a ganar En fin En fin Queda todavía bastante Para ese partido Pero espero que el Barça Sea capaz de competir Y a ver si con un poco de suerte Podemos callar un poco En la boca A Thomas Müller Y que nos tenga respeto Pero de verdad Y que vea que el Barça Ha vuelto Es lo que más espero De todo Que el Barça sea capaz De competir De tú a tú Contra el Bayern Lo veo complicado Pero tengo esperanzas Así que en fin Palabras de Müller Y las de Jordi Alba Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Como lo veis Ya sabéis Dejadme un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!